Como pediatra, muchos padres tienen dudas sobre la seguridad de la vacuna contra COVID-19. La buena noticia es que sabemos que esta vacuna es muy eficaz y segura. Lo que sabemos es que el COVID y enfermarse con COVID es muy peligroso para los niños. Así que no duden en vacunarlos ahora mismo. Gracias por ver el video.